Hola gente, ¿cómo les va? Acá en un nuevo video de tecnología y vamos a hablar de Dolby Vision Vamos a hablar de Dolby Vision en un TCL Vamos a hablar de la configuración de imagen Dolby Vision Pero sobre todo vamos a hablar de la luminancia Vamos a hablar del brillo en un televisor con Dolby Vision ¿Qué podés hacer con respecto al brillo? ¿Qué es lo que pasa cuando querés configurar una película o un contenido que está en Dolby Vision Y querés ajustar el brillo? ¿Te interesa? Acompañar Muy bien, vamos a poner pausa en esta imagen con Dolby Vision Y vamos a entrar a los ajustes Primero tengo que decirte lo siguiente Cuando vemos contenido Dolby Vision estamos viendo un contenido que está grabado en HDR con metadata dinámica Esos metadatos dinámicos hacen ajustes automáticos de imagen Eso quiere decir que son ajustes inteligentes basados no solamente en el contenido O sea, en qué precisa el contenido Si es una escena oscura que se aclare Si es una escena clara que se oscurezca Todo se hace automáticamente Por eso cuando vas al modo de imagen pausado que estás viendo un contenido en Dolby Vision Vas a encontrar que el modo de imagen el único que vas a poder ajustar es el Dolby Vision Dependiendo de la calidad de tu televisor puede que solamente tengas película brillo, película oscuro Y es lo único que vas a poder hacer con respecto a los ajustes de imagen de brillo Tengo problemas cuando veo contenido en Dolby Vision Es muy oscuro, quiero aclararlo O al revés, es muy brilloso, quiero oscurecerlo Cómo ajustar la gama, cómo ajustar el brillo No se puede No es posible porque eso ya te lo hace automáticamente este tipo de HDR de metadata dinámica Que hará que el brillo sea ajustado en forma dinámica constante en tiempo real A través de un software propio específico de cada televisor compatible con Dolby Vision Y qué es el Dolby Vision IQ Eso que te mostré al principio Que no solamente se van a hacer los ajustes de imagen respecto a el contenido, a lo que precise el contenido Sino que también el ajuste de imagen va a ser dependiendo del contexto lumínico donde está tu TV Por lo tanto, prácticamente está todo automatizado en Dolby Vision Y esto tiene esa ventaja de tenerte siempre la mejor configuración en imagen, en brillo Pero claro, si vos querés hacer un ajuste muy personalizado Vas a ver que en avanzado de brillo no vas a tener prácticamente nada que tenga que ver con respecto al brillo No vas a encontrar cómo subir o bajar el mismo Simplemente vas a ajustar el nivel de blancos de la imagen, o sea, el contraste Con ello podrás hacer ajustes porque hay usuarios que me dicen A pesar de que pongo película oscuro, que es para oscurecer el Dolby Vision, algo raro Porque la mayoría se queja que es oscuro No puedo bajar más el brillo Bueno, lo que podés hacer es tocar la gama del color Lo llevamos a positivo, se va a bajar el brillo La gama del color te va a influenciar en el rango medio acá de la imagen Por lo tanto, subí la gama a positivo y vas a bajar el brillo Lleva la gama a negativo y lo vas a subir Como ves, hay pocos ajustes que se pueden realizar respecto al contenido Dolby Vision Pero se puede hacer Aparte de elegir película brillo o película oscuro Podrás configurar el contraste, el nivel de negros, la atenuación local y la gama del color Pero no vas a poder tocar nunca el brillo, específicamente la luminancia Porque eso va a quedar ya automatizado por el propio contenido El software Dolby Vision del laboratorio Dolby Ya te lo va a dejar perfectamente configurado Por lo tanto, esa es una aclaración que te queremos hacer Respecto a cómo configurar el Dolby Vision en tu TV Es importante que no te vuelvas loco Que no busques, que no trates de decir ¿Qué pasó con el brillo en esta configuración? Es que no va a estar Simplemente tenés que entrar al modo Dolby Vision Y si querés una escena más clara Poné película brillo Pero si te gusta Por ahí hay gente que de noche no quiere tener tanta iluminación O le molesta para luego poder dormir Poné película oscuro Y luego andá avanzados Andá configuración de brillo Y empezá a ajustar, a bajar el contraste Y lo vas a oscurecer más Ojo, no te pases Porque por ahí podés empezar a deformar la imagen Llévalo a positivo Le vas a bajar más el brillo Llévalo a negativo Lo vas a subir Podés ir regulando dependiendo de tu gusto Con la gama del color Con el nivel de negros Y con el nivel de blancos O sea, el contraste Pero no vas a poder tocar Bajo ningún aspecto El brillo En tu configuración de imagen Dolby Vision Esperamos haber sido claro Y haberte explicado bien Qué es esto del Dolby Vision Y cómo configurar tu TV Para tener siempre La mejor experiencia de imagen Sobre todo en un aspecto Muy pero muy específico Como es el brillo En un contenido Dolby Vision Gente, como siempre les digo Muchas gracias por prestarme atención Si te gusta la tecnología Y los pasatiempos digitales Te invito a suscribirte al canal Y activar las notificaciones O lo que es mejor Unirte a este canal Para tener beneficios exclusivos Como es el acceso anticipado A videos exclusivos Para miembros Los cuales estarán públicos Para suscriptores En los próximos meses Además de tener la posibilidad De sugerirnos temáticas Para futuros videos O tener la prioridad Para respuesta Ante casos Consultas Y sugerencias Que nos realices En la casilla comentarios Además de tener agradecimientos Y menciones públicas Te dejo un saludo Y nos vemos en una próxima ocasión Chau chau Chau